Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En este podcast vamos a hacer una introducción a las tres redes sociales más útiles para el comercio minorista y daremos algunas claves para sacarles partido. En los próximos recursos las irás conociendo mejor, pero es importante que atiendas hoy a sus aspectos más relevantes. Facebook. La importancia de Facebook se debe a sus más de mil millones de usuarios. Es ideal para llegar a más clientes y captar a aquellos que no viven cerca de tu negocio, pero que pueden estar interesados en tu producto o servicio. Facebook les ayudará a ponerse en contacto contigo más fácilmente y a ti a atenderlos adecuadamente. El método de trabajo de Facebook es a través de lo que se conoce como fanpage o páginas de fans. Si entras en Facebook verás que en la barra superior al lado de la pestaña de inicio hay una que se llama crear. Si la pulsas te guiará por una serie de pasos que te permitirán crear la página de fans de tu negocio. Una vez que la hayas creado podrás sugerir a tus contactos que le den a me gusta a la página para estar al tanto de las publicaciones que vayas haciendo. Para conseguir un mayor número de usuarios es ideal hacer promoción de esta red social en el negocio, en otras redes y también a hacer concursos que ayuden a conseguir nuevos seguidores. Al crear la fanpage el propio sistema te sugerirá esta campaña por lo que los pasos son sencillos y efectivos. Las ventajas de crear esta página son muchas. Por ejemplo, es un escaparate virtual donde puedes hacer todo tipo de comunicados, desde concursos, sorteos, ofertas para atraer público hasta informar de horarios o nuevos productos. Los clientes pueden comunicarse contigo a través del chat. Este chat se puede programar de forma sencilla y rápida para dar información inmediata con unos simples clics en la pestaña configuración y dentro de esta en mensajes. También te permite ver las valoraciones que el público haga sobre tu negocio o servicio y responderlas. Crea una geolocalización para que tu negocio aparezca en un mapa ya si los clientes sepan llegar a tu comercio. Los clientes también pueden marcar que han visitado tu comercio, por lo que aumentará la sensación de fiabilidad de cara a nuevos clientes. Con estos sencillos pasos podrás empezar a sacarle partido a esta herramienta gratuita. En Córdoba, Genaís Moda es una tienda de moda y complementos que mantiene actualizada la fanpage de Facebook, donde lanza ofertas, productos e información a sus clientes, además de tener disponible un chat personalizado y atender a los comentarios de dudas y consultas. Instagram. Instagram es una red mucho más visual que Facebook. Su público es de media más joven que el de Facebook, por lo que recurrir a ella es aconsejable, sobre todo si tu público objetivo está entre los 18 y los 40 años. Es importante que si abres un perfil para tu comercio, indiques que quieres un perfil de empresa, lo que te dará estadísticas fáciles de consultar, cosa que la cuenta personal no hace, y acceso a crear una pequeña tienda vinculada al perfil con productos. Al ser visual, para poder usarla adecuadamente hay que tener en cuenta que las imágenes que cuelves tienen que ser de buena calidad, con una buena iluminación y un fondo atractivo tras el producto. Es ideal para que los clientes se hagan una idea de lo que se van a encontrar y de cómo se presta el servicio o qué nuevos productos se ofrecen. Tiene dos modos básicos de funcionamiento, las publicaciones y las stories. Las stories son historias que se crean y desaparecen en 24 horas, pero tienes la opción de dejarlas permanentes en el perfil usando el botón destacar historia en el momento de publicar. Así, tus potenciales clientes podrán visualizarlas en cualquier momento. Las publicaciones pueden ser de hasta 10 imágenes juntas, de vídeo e incluso alternar un vídeo y varias imágenes, pudiendo también añadir textos. Usar emojis o emoticonos ayuda a llamar la atención en esta red social, siempre que no satures el texto con ellos. Es importante destacar que no se pueden poner enlaces en estos textos, solo en la descripción del perfil de Instagram. Al igual que Facebook, también permite mandar mensajes directos y crear incluso una pequeña tienda de productos para vender directamente a través de esta plataforma. Para conseguir un mayor número de usuarios, es ideal hacer promoción de esta red social en el negocio, en otras redes y también hacer concursos que ayuden a conseguir nuevos seguidores. Ofelia Bakery es un local de meriendas y pastelería por encargo, un pequeño comercio de Sevilla que utiliza Instagram para mostrar sus productos, su historia, el local y llegar a más clientes con ofertas y fotografías llamativas. WhatsApp Business es una herramienta gratuita de comunicación instantánea y directa con los clientes, que te permite lanzar ofertas, así como atenderles de forma personalizada. Si cuentas con redes sociales, se recomienda indicar el número de teléfono desde el que podrás atenderles, ya que WhatsApp Business se ha convertido en una red social más. WhatsApp Business es algo distinta de la aplicación normal, ya que permite hacer varias cosas que la privada no hace. El primer paso será siempre rellenar el perfil adecuadamente y poner información adecuada y útil en nuestra descripción para que lo tengan de referencia. Una de las grandes ventajas de esta aplicación es que te permite hacer listas de difusión, es decir, grupos donde clasificas a los clientes para lanzarles mensajes muy personalizados y que sepas que serán de su interés. Un truco es clasificarlos con una letra o número que indique qué productos les interesan o han comprado. Los grupos también son adecuados según el tipo de negocio o producto. Algunos grupos de tiendas, por ejemplo, en torno a aficiones y hobbies ayudan mucho a las tiendas a vender sus productos o servicios. Como pequeño comercio tendrás la ventaja de ofrecer un trato muy profesional y cercano al cliente que lo suele entender como una forma de ser atendido y cuidado. Un ejemplo es Ateneas Informática, en Málaga, que tiene varios grupos de WhatsApp desde los cuales lanza sus ofertas y recoge pedidos, pero también los clientes pueden interactuar entre ellos, recomendarse productos y planificar compras conjuntas. Veremos más aspectos sobre WhatsApp en el próximo recurso. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima entrega.